Hola, yo soy Ana Galena y quiero compartirte ideas, tips y sugerencias para que las flores alegren tu vida. Hoy vamos a decorar con anémonas. Una de las cosas que más me gusta de decorar mi casa con flores es que la naturaleza cada temporada o cada ocasión del año nos ofrece distintas flores. En el invierno tenemos estas hermosísimas flores conocidas como anémonas. Las anémonas parecen delicadas pero en realidad son flores muy resistentes y duran mucho, aunque el tallo es frágil. Cuando las acomodes en un florero o en un recipiente es importante solo ponerle un tercio de agua a esta base donde las vas a poner, porque el tallo si tiene mucha agua se pudre con facilidad. Sin embargo, las anémonas si toman mucha agua, entonces hay que estar rellenando nuestro recipiente cada dos o tres días para que nuestras flores no se vayan a deshidratar. No te sorprendas si tus flores abren y cierran durante el día. Esto es algo que les pasa conforme a la luz que reciben. En el lenguaje de las flores, las anémonas representan amores intensos pero frágiles. Las flores que no tienen follaje en el tallo, en ocasiones es un poco difícil acomodarlas directo al agua y cubrir ya sea el armazón o la espuma floral, dependiendo del tipo de base en el que estamos utilizándolas, verdad. Si tienes un florero muy delgadito y nada más las pones, pues te van a lucir. Pero si quieres hacer algo más frondoso, es necesario y conveniente utilizar un poquito de follaje. A mí me gusta, como ya les he dicho anteriormente, mucho el geranio. Porque el geranio te permite dar volumen, es una planta super noble, porque además una vez que desbaratas tu arreglo de flores, porque la flor principal se murió, el geranio por lo general sigue estando ahí y puedes volver a encajar en la tierra, plantar o insertarlo, te voy a enseñar cómo hacerlo en la tierra tu plantita y vuelve a crecer en Raisa. Entonces es una plantita muy noble que siempre se ve super linda en los arreglos de flores. Hoy quiero que hagamos un centro de mesa, te quiero enseñar cómo puedes, cuando tienes un platón como este, que es tipo un ensaladero o un frutero, cómo puedes ponerle flores y que te luzca linda en tu mesa. Después de haberle puesto la cinta adhesiva a mi base, traté de hacer una cuadrícula con espacios más pequeños y le puse bastante para que, como está tan ancha la boca, pues para que se detengan mejor tanto las flores como los follajes. Y entonces voy a ir, voy a medir más o menos cuánto quiero que salgan mi tallo, corto y te recuerdo que hay que limpiar un poco el follaje. Y voy a empezar a ir rellenando la base. No hay una forma específica de cómo acomodarlos. Estoy más viendo, lo que quiero es que se cubra todo y que salga un poquito de la base. Entonces, pues ahí voy poniendo de un lado y del otro. Como el follaje no es uniforme, no todas las varas son idénticas. Entonces, pues ahí le voy jugando y ahí voy viendo. Tampoco es necesario que todos los tallos lleguen al fondo de la base. Pero sí es muy importante que todos los tallos estén tomando agua. Voy a ir empezando a acomodar color por color. De esa manera puedo ir distribuyendo por toda mi base y al final me va a quedar todo mezcladito, redondito. Voy a estar midiendo las flores para asegurarme que tienen la altura que yo deseo y bueno, lo más importante es que te diviertas. Recuerda, este es tu momento. Te haces para atrás, lo ves, te acercas y disfruta. Disfruta cada flor que vas poniendo. Las anémonas nos permiten mucho trabajar completamente la flor y yo. ¿Por qué? Porque si te fijas, los tallos son muy distintos unos de otros. Entonces, forzosamente tenemos que trabajar con la flor y no hacer que la flor trabaje a lo que nosotros queremos, sino nosotros tenemos que observar la forma para saber en dónde la vamos a poner. Cuando estés haciendo tu arreglo, trata de girar la base para que te vaya quedando por todos lados equitativamente distribuido. Algunas flores te van a quedar más adentro que otras y esto permite que se vea más natural tu composición en lugar de que trates de que te queden todas a la misma altura, todas completamente parejitas. Hay veces que al ir encajando tu flor o poniendo tu flor en el arreglo, no vas a lograr que la primera donde la encajas, entra. Porque como tenemos muchos follajitos y tenemos la cinta adhesiva, pues vas a tener que jugarle entre los tallos, tanto del follaje como la cinta adhesiva, para que se quede justo en donde tú quieras y que las flores no tengan movimiento cuando transportes tu arreglo de un lugar a otro. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo para tener anémonas en la decoración de tu casa? Déjame un comentario en la parte de aquí abajo. Si quieres saber más información sobre el reto Alegra tu vida con flores, dale clic aquí abajo donde dice Más información y ahí te explico de qué se trata esto de siempre estar rodeados de flores y aumentar nuestros niveles de felicidad. Recuerda, yo soy Ana Galena y semana tras semana estaré compartiendo ideas, tips y sugerencias para que siempre tengas flores en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!